Muy bien, señoras y señores, se están realizando en esta jornada en nuestra ciudad capacitaciones a inspectores de tránsito. Miriam Rodríguez, coordinadora del Cuerpo Inspectivo de Tránsito de la Intendencia, habló sobre las actividades que se están realizando en conjunto con inspectores de tránsito de la ciudad de Cuaraí. Es un curso de capacitación a los más nuevos. Es una jornada binacional donde integran en este momento personal de la Brigada de Tránsito de Bella Unión, de Artigas, de Brun, de Gomenzoro y de Jefatura de Policía, la Brigada de Tránsito de Policial y como también están participando los compañeros de la División Tránsito de la Prefectura de Cuaraí. Estamos compartiendo ideas y aprovechando la parte práctica para hacer abordaje y canalización. ¿Se están realizando en diferentes puntos de la ciudad estas actividades? Sí, nosotros ahora tenemos el abordaje, están haciéndolo en la Plaza Valle, pero la canalización en este momento, al ser nuevos, porque para muchos es la primera vez, lo estamos haciendo en este momento en dos calles que son de un solo sentido de circulación para que se animen a bajar a la calzada, ¿verdad? Después vamos a pasar a una calle de doble sentido ambas vías, como por ejemplo ayer lo hicimos en Lecuaderi General Flores, hoy vamos a ver, donde también hay anulación de semáforo, porque el inspector prevalece ante cualquier señal. Entonces, nosotros vamos ahí porque así el inspector practica la anulación del semáforo, la canalización en dos vías de doble sentido y a la vez el ciudadano también se da cuenta que tiene que obedecer las órdenes del inspector. Es bueno intercambiar ideas con la Prefectura de Cuaraí, bueno, principalmente el tema del tránsito, ¿no? Es diferente aquí como en la ciudad, y bueno, intercambian ideas y proyectos para seguir trabajando. Fue muy fructífera la jornada, hoy a las 17.30 se culmina con la entrega de certificados de asistencia. Fue muy buena porque si bien tenemos muchas cosas en común, porque la señalización y las infracciones son generalmente las mismas con diferentes leyes, pero hay cosas que son diferentes, por ejemplo, para eso vale recalcar, aprovechar la oportunidad de ustedes, que acá en Uruguay el peatón cruza con la luz verde. Ya sea el semáforo peatonal como el semáforo que lo tenemos acá en Artiga. Ya en Brasil, en Cuaraí, nos decía el instructor que desde que van al colegio, el peatón sabe, los instruyen de que cuando la luz está en rosca del semáforo, para ellos está habilitado cruzar. Por eso cuando entramos a la ciudad hermana de Cuaraí, tenemos allí frente a la agencia un semáforo y a la vez tenemos las hebras. Entonces, siempre que el conductor tenga habilitado por el verde y haya un peatón en la calle, en la calzada, va a tener que prioridade el peatón, porque para ellos es así, tenemos que abodecer. Y otra cosa que también es importante, que la gente se queja porque son muy altos y no se ven, es por eso mismo nos explicaban, para que el conductor se quede bastante alejado de la línea y pueda permitirle el paso al peatón. Fue muy frutífera y queremos seguir no solo con capacitaciones, sino con ese lazo hermano para poder cada vez estar más informados, como también ellos aprendieron un montón de nuestras leyes, ¿verdad?